¡Suscríbete! En todo el país y también en la señal internacional Entonces le pago por el espacio ¿Cómo van en los días finales ya prácticamente de la campaña? Sí, así es, estamos ya en los días finales caminando Como usted nos verá quemados, bien quemaditos Por el sol Por el sol, pero alegres porque hay una respuesta positiva de la ciudadanía Aquí en Cuenca hemos tenido reacciones bien interesantes Hemos estado en los redondeles, hemos estado caminando en los barrios Hemos estado conversando con los dirigentes Nos reunimos en el sector de Racar, en la parte posterior al centro comercial Ahí hay una zona totalmente olvidada Tuvimos la suerte de reunirnos con los dirigentes de estos barrios Hay una zona ahí frágil en el tema de un deslizamiento de un talud Y nos hemos comprometido, apenas nosotros estemos en la institución provincial En justamente intervenir en este espacio Es necesarísimo mirar la ruralidad y también el sector periférico de Cuenca Hernán, hay un abandono en el tema de las vías El sector periférico, impresionante El tema de canalizaciones en el tema de aguas lluvias es otro tema fuerte El tema de riesgos que viven nuestros sectores que están cercanos a la urbe También es una problemática intensa Y nosotros tenemos que conversar y dialogar a diario Estamos haciendo eso, estamos conversando con las dirigencias Estamos conversando con las organizaciones barriales Nos hemos reunido esta semana con los dirigentes de Totora Cocha No de todos los barrios y algunos de ellos Ellos han planteado un tema importante, el tema de seguridad Que es un tema fuerte para la ciudad Pero también han planteado el tema de ser parte de la estructura organizativa Y de ese co-gobierno que les parece interesante en el tema del co-gobierno resolutivo Nos han planteado también algunas acciones que se deben plantear en el plan posteriormente De la acción administrativa de la prefectura Y la hemos tomado en cuenta con toda justicia Porque así deben ser Las acciones de las dirigencias de los organismos barriales Tienen que ser parte de la gestión institucional Entonces hemos estado recorriendo todos los sectores Hemos recorrido los cantones Pucará, Ponce Hemos estado en Santa Isabel Hoy un equipo de nosotros está también paralelamente trabajando en San Fernando Girón Estuve yo en Cixi Recorrimos en Cixi Todavía hay vías que parecen no largas sino tierra Y sectores importantes Importantes del territorio de Azuello Que también generan economía para la provincia Hemos estado en Pauta Hemos estado también en Tomebamba Hemos estado en Guachapala Hemos estado en Gualaseo Vamos a estar también en Sevilla de Oro En el PAN O sea, estamos haciendo una barrida de todos los territorios Y también reforzando lo que ya conocemos Porque también ya lo hemos hecho anteriormente Usted fue vice-prefecta ¿Hay serios cuestionamientos con el tema del manejo? Cuestionamientos de los candidatos Me refiero ¿Qué hay que cambiar en la prefectura si usted gana las elecciones? ¿Qué haría lo primero para que sea más eficiente el gobierno provincial? Una reorganización institucional Hay que hacer una reingeniería completa en la prefectura de la SOAI Hay que optar por las competencias exclusivas que son de la prefectura Que esto es vialidad, riego, desarrollo económico, ambiente Y como ejes transversales el tema de género Y atención a grupos prioritarios Hay que reagendar justamente todos estos procesos En el tema de la parte metodológica Y en el tema también de la parte operativa Hay que desconcentrar la gestión de la prefectura de la SOAI Yo veo y planteo permanentemente el tema de territorializar la política pública Y las competencias en los territorios Se necesita acercar el tema vial a los territorios Por eso nosotros hemos planteado dos campamentos viales Uno en la cuenca del Paute y otro en la cuenca del Cubones Con la parte administrativa, la parte técnica, la parte fiscalización y la parte operativa Fortalecer el que existe a medias Porque es solo un equipo caminero que está ahí a medias En la zona baja de Molletur en la parte costanera Y el que queda acá en cuenca para las 21 parroquias de cuenca Con esa reorganización, con esa zonificación Vamos a dar respuestas en menor tiempo posible A los temas viales de mantenimiento rutinario Pero también a cambiar ya la matriz vial En el tema de la estructura de la base Lo que es la base y su base Y asfaltar que se dedique a colocar lo que le corresponde al asfalto Asfaltar tiene que ser una empresa eficiente En el tema de la colocación de asfalto A ser en menor tiempo posible Sabemos que ahora el tema de la contratación pública Le exige cumplir con todos los procedimientos Antes lo hacían por régimen especial Por ser empresa de la misma prefectura Hoy tiene que cumplir con los otros parámetros Pero eso no significa que se retracen los procesos Mientras uno está haciendo por administración directa La prefectura con los equipos que se tienen Hay que adquirir más equipos también, Hernán Hay que asociar a los equipos que están en los territorios Con las juntas parroquiales y municipios Y en esa zonificación no hay que mirar territorios Ni límites políticos administrativos Con un convenio marco se puede también establecer Atenciones concurrentes entre los cantones Y entre las parroquias y el gobierno provincial En ese proceso también de manera organizada Y por otro lado también el tema de la empresa Nosotros planteamos que la empresa asfaltar Se convierte en una empresa B Y me han dicho que ganamos con eso Pues al certificarse la empresa asfaltar Como una empresa que ha reducido el tema Del impacto ambiental Que ha bajado la emisión de gases Que ha generado indicadores de apuesta positiva En territorios pobres, en el tema sobre todo rural Vamos a tener recursos de cooperación internacional Porque hay un acuerdo firmado del gobierno del Ecuador También en el acuerdo de París Y donde los recursos están justamente plasmados Para atender a estas comunidades Y reducir justamente el tema de la pobreza Pero también generar comunidades sostenibles En el tema de la agricultura familiar campesina Por eso es que nosotros planteamos Este cambio de la empresa asfaltar A esta empresa B He escuchado mucho de cooperación internacional ¿Es complicado? ¿Es fácil? ¿Cómo se puede lograr eso? No es difícil No es difícil si tenemos ejes transversales En los proyectos Como el tema de género Que es uno de los procesos Que exige la cooperación Que tiene que estar implementados Y que tienen que ser visibles en los proyectos El tema ambiente Que es también un tema importante Porque estamos apostando ahora en este proceso Al tema del cambio climático A reducir estos efectos Del cambio climático Y todo lo que se viene Con el calentamiento global Y ahí por ejemplo Nosotros con una batería de indicadores Claros, precisos, medibles Porque hay profesionales En el Azoe que lo puede hacer Podemos demostrar a la cooperación Y podemos generar recursos Y vincularnos a esos fondos internacionales Para los proyectos en territorio Proyectos de estos de riego Viales en el tema de turismo En el tema de proyectos de inclusión social Se puede conseguir recursos Ya se lo ha hecho anteriormente No es la primera vez Que se está hablando de estos procesos Lo que pasa es que tenemos que tener Este banco de proyectos Una dirección de cooperación Eficiente, efectiva Gestionando los recursos con la autoridad Haciendo seguimiento Y monitoreando permanentemente Y elevando esos indicadores De respuesta favorable y positiva A las redes sociales Hacerlos públicos Hacerlos públicos A las Naciones Unidas Para que sepan que esta provincia Es una provincia responsable Que las empresas están canalizando A esta recta de responsabilidad Y a este cambio en el mundo Que se está generando, Hernán El cambio de una matriz Y de una economía lineal A una economía circular Al rehuso Que nos toca ir por ese rumbo Eso es verdad El tema del presidente de la república ¿Cómo trabajar conjuntamente Con el gobierno nacional Dar a desarrollar proyectos Para desarrollar actividades ¿Por dónde se le podría solicitar Ayuda al gobierno nacional Para mejorar la situación Del gobierno provincial? Los dos temas importantes Que el gobierno nacional Tiene que justamente Ayudar a la provincia Y no ayudar Porque es un tema de responsabilidad También tiene que cumplir Con la provincia de la SUAY Es el tema de vialidad Necesitamos demostrar al gobierno El costeo de la competencia En el tema vial Para poder ejecutar Las vías productivas Y las vías de conexión Interparroquial, intercantonal Pero también hay que exigirle Las vías de conexión estatal Estas vías que son básicamente Ejes de desarrollo Porque hay que hacerle mirar Al gobierno Que no es Cuenca el que está solo Que es la región austral Y que de Cuenca exactamente Tiene un efecto en el austro Tiene un efecto en todas Las otras provincias Y es por eso que esta atención Es urgente y emergente Hay que exigirle Los recursos necesarios Pero también la otra línea de acción Es la asamblea nacional La reforma a la ley Eso es básicamente importante La asamblea nos tiene una deuda Y los cinco asambleístas De la SUAY Nos tienen que dar una respuesta En esa reforma La reforma a la fórmula De cálculo De equidad territorial Para que se incluyan Variables positivas Para apoyar Con mayor recurso A la SUAY Estas variables Estas variables no van a perjudicar A las otras provincias Porque ellos ya tienen Las variables establecidas Igual que la de la SUAY Pero nosotros necesitamos Una acción positiva ¿Por qué? Porque está respondiendo En temas importantes Y trascendentales En torno a los objetivos De desarrollo sostenible Del mundo Y también los objetivos Del plan Creando oportunidades Del gobierno nacional Si nosotros miramos En ese entonces Y con esos procesos Podemos decir Que si nos ajustan Esos valores Como digamos Un premio a la SUAY Por haber cumplido Indicadores de pobreza Vamos a tener Una repercusión positiva También en atención En las vías de la SUAY En el tema de riego Y en el tema Del emprendimiento Hernán Los recursos que vienen De los compañeros Que están en el exterior Las remesas De los migrantes Mueven la economía De la SUAY 400, 500 millones Al año Es impresionante Es lo que está moviendo La economía Y nosotros no podemos Desconocer Y tiene que también Por esa situación De haber expulsado gente Tener que tener proyectos Para reinserción Y que la gente No se siga yendo Al exterior Porque hay un problema mayor El tema del relevo generacional ¿Quiénes están a cargo De las fincas Y del tema De la producción agrícola En el territorio rural? Muy pocos Y la mayoría de 60 De 50 años ¿Quién va a hacer El relevo después? ¿Cómo van a quedar Nuestros campos abandonados Y nuestra alimentación Y el futuro ¿Cómo se va a sostener? Va a subir precios Va a haber de otro lado Va a haber una inestabilidad económica No se va a activar El tema del agro Y tenemos que posicionar El proceso con los jóvenes Y por eso hemos planteado Nosotros 100 becas por año A través de los institutos Y universidades Para promover El tema de estos proyectos Y estos nuevos programas De educación El tema de agricultura sostenible Tengo dos minutos Magali El tema del agua No quiero dejarle pasar Acá tenemos una consulta popular Se realizó en San Gerardo En Girón También Otra consulta Por el tema del agua Hay contaminación fuerte En los ríos Santa Bárbara Por ejemplo Ríos de Ponce Enríquez Y al parecer Nadie toma La decisión De enfrentar este problema ¿Qué hacer Si usted llega A la prefectura De la zona? Bueno Nosotros hemos planteado Con claridad El tema de En la institucionalidad Plantear un apoyo jurídico Un equipo técnico jurídico Para sostener La lucha social De las organizaciones Es un tema político Es un tema político No es política partidista Es un tema de política De vida de los azuayos Si nosotros no tenemos Agua en el futuro Si nosotros Nos desprendemos De los pocos recursos Naturales que nos quedan Las zonas de recarga hídrica Los humedales Y donde están las captaciones De agua para consumo humano Y agua para riego No vamos a tener Un futuro promisorio Para nuestros hijos Y para nuestros nietos Entonces nosotros Vamos a sostener Técnicamente y políticamente La acción que han hecho Los movimientos sociales Que reconocemos Y los colectivos Porque en ellos Ha estado la lucha Y esta acción técnica Va a estar acompañada De un liderazgo colectivo No individual Porque a veces Quiere apropiar De la lucha social Los actores políticos Y eso no está bien Y ahí se politiza Esto es un tema De reacción social Es un tema de vida Y es un tema Que la institucionalidad Tiene que sostener Porque económicamente Si lo puede hacer Y a los colectivos Las organizaciones Están desgastadas El tema del gasto económico Es fuerte Y ahí se necesita Sostener este proceso Pero además De exigir al gobierno El respeto A la consulta popular El más del 80% Votó Porque se defiende El agua Y se defiende La vida En el Azuay Hay otras alternativas Y ahí tenemos Que dialogar Con el gobierno Esas otras alternativas Económicas Son los de emprendimientos Por ejemplo Un gran proyecto Que nosotros Hemos expuesto Permanentemente Es este proyecto De desarrollo sostenible En el tema De las frutas De la Azuay Como un proyecto Regional Y ahí podemos Nosotros posicionarnos En el mercado Provincial, regional Nacional e internacional A esos proyectos Debemos apostar Y al tema turístico Como conector El tema ambiental Muchas gracias Gracias A ustedes Muchas gracias Por el espacio Y siempre a las órdenes Para cualquier interrogante ¿Qué listas son? 8-3 8-3 En la provincia Gracias 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 A usted Es candidata A la prefectura Gracias por el movimiento Avanza Y contigo Son 12-13 Con 28 minutos Vamos con más Con Javier Adelante